¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que seguir aumentando las exportaciones hacia Brasil desde la República Dominicana y ustedes también aprovechar la ubicación geográfica de nuestro país para hacer buenas inversiones. Yo viendo así, pasando revistas, allá hay muchas oportunidades en la agroindustria para ustedes. Por eso, quiero agradecer infinitamente en nombre de nuestro presidente de nuestro país este gran encuentro y quiero que Dios, no el que nació aquí en San Pablo, sino el que nació en La Vega, mi provincia, lo acompañe y lo bendiga por siempre. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 de Estado de Negocios Internacionales de San Pablo para que nos dé la impresión, que habla un español muy bien, por cierto, habla un español muy bien. Nos da la impresión de cómo usted ha logrado esto y cómo ve Brasil a la República Dominicana en materia de negocios. Pero en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En realidad, yo siempre hago la broma que la lengua más hablada en Latinoamérica es el portuñol. El portuñol. Bueno, Brasil y sobre todo San Pablo, los empresarios paulistas, veo con mucho buen ojo a la República Dominicana. Un crecimiento en los últimos 10 años impresionante. La República Dominicana ha crecido en promedio 5%, expansión del mercado interno, baja inflación, o sea, un éxito económico. Y los lazos comerciales en inversiones entre Brasil y República Dominicana han crecido, pero podemos mejorar y hacer mucho más. Tenemos acá la plata y el capital humano para invertir y aportar recursos en República Dominicana. Y nos interesa, además, que los republicanos, sobre todo los jóvenes, vengan a Brasil. Exacto. Eso es un poco la idea. Y eso sí importa cuando vamos a hacer negocios. Entonces, invito a todos los empresarios, los jóvenes de la República Dominicana, que vengan a Brasil, y los brasileños que van allá. Excelente, gracias, su secretario. Un honor para nosotros. Y continuamos esta cobertura. No dejen de sintonizar. Cambio y poder. Señores, estamos aquí, nada más, nada menos, continuando con este primer encuentro empresarial de comercio e inversión entre República Dominicana y Brasil con nuestro querido cónsul general de la República Dominicana aquí en Sao Paulo. Y quiero hacerle una especial mención para enviarle un mensaje a todos esos jóvenes dominicanos que dicen, pero, ir a Brasil, y cómo voy a ir, e invertir, pero, y las condiciones, y qué hago, con quién me dirijo para que le dé un mensaje del querido cónsul. Kazan, buen día. Nosotros, como cónsul general de la República Dominicana y la ciudad de Sao Paulo, queríamos decirle a los empresarios dominicanos que quieren venir a invertir a Sao Paulo, a Brasil, que el consulado está totalmente a sus órdenes, el consulado está a su disposición para apoyarlo en todo lo que el consulado como tal pueda facilitar para que sea un éxito venir a invertir a Brasil. Señores, continuamos aquí en esta cobertura especial del Magno Evento en el primer encuentro empresarial de comercio e inversión entre República Dominicana y Brasil. Y nos encontramos con un gran amigo, mi querido Samuel Sena, que es actualmente presidente del Consejo de Desarrollo de Santo Domingo y trabaja específicamente con todo lo que tiene que ver con inversión y empresas para nuestra ciudad. Y estamos en las principales ciudades de Brasil, que es la capital económica, Sao Paulo, para que nos dé las impresiones, Samuel, de este evento que ha visto, cómo ves la presencia de autoridades de ambas naciones al más alto nivel y lo que se puede lograr. Mira, Casal, en primer lugar hay que felicitar a la Embajada de la República Dominicana en Brasil y a la persona de la Embajadora Patricia Villegas de Jorge por este primer importante evento que aglutina a entidades públicas, entidades privadas, a inversionistas tanto locales de Sao Paulo, de Brasil en sentido general, pero también de la República Dominicana, para tratar de hacer ese joint venture, esa conexión entre y lograr las importantes oportunidades de negocio que se pudieran dar en la República Dominicana. Continuamos la cobertura en este gran evento del primer encuentro empresarial de comercio, inversión, República Dominicana y Brasil. Y nos encontramos con un tocayo mío, Pedro Heinrich, que es del sector de medicamentos en Brasil. Un placer, y quería preguntarte, precisamente para ver eso, con un empresario de su categoría en el sector de medicamentos, ¿ya están haciendo trámites de invertir o mover inversiones en la República Dominicana? Sí, iniciamos la tratativa con los gobiernos y la localidad, los responsables de la compra de los medicamentos en una charla en Paraguay, para entender lo mejor cómo es el proceso de... De compra, a ver... No solo de compra, de licencia... Registro sanitario, todo. Registro sanitario. Y cuál es la calidad de los medicamentos que tienes. Importante. Entonces, nosotros no somos solo los precios, nosotros tenemos la mejor medicina del mundo. Sí. La más reconocida. Oigan. Y el resto de los sanitarios que lo pasan acá, lo pasan en todas las partes del mundo. Súper interesante. La verdad que es un mundo de oportunidades en lo que tenemos entre ambos países. Nosotros, por nuestra ubicación, ellos por la fortaleza que tienen la producción agrícola, son un gigante. Definitivamente, Brasil es un gigante en agricultura. Y nosotros podemos aprovechar mucho de las eficiencias y de los precios que ellos tienen. Y también ellos pudieran aprovechar muchos de los productos que nosotros exportamos, que hay un desbalance ahora mismo importante en la balanza comercial. Sin embargo, nosotros pudiéramos traer muchos de los productos agrícolas, agroindustrializados, como es el caso de Los Puros, en República Dominicana, que nos hemos convertido en mayor exportador del mundo. Del mundo, el número uno, sí señor. También tenemos nuestros rones, son bastante buenos. El ron dominicano, que también viene aquí, y podemos ir a hacer incrementos en esas exportaciones. Hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades. Y también, en el caso de las proteínas, que Brasil produce mucho y que nosotros también... Y de la más alta calidad, porque tiene unas carnes que le ha superado ya a Uruguay y a Argentina, en la calidad de la carne de res, el ganado bovino y todo eso, que también le escuché hablar de que cuando tuvimos problemas con el tema de la fe de porcina, compramos mucho a Brasil. Así es. Y otro rubro, y ahora le hago una pregunta. Para los productores locales, dominicanos, ¿qué significaría o cómo pueden beneficiarse de un acuerdo comercial, de traer esos productos terminados, o las materias primas, o venir a aprovechar las experiencias que tiene el campesino de aquí, o el que trabaja la tierra aquí? ¿Qué mensaje usted les da? Mira, Brasil es un gran productor de materias primas para nuestro ganado, para nuestro sector porcino, para nuestro sector avícola. Son productores de soya, de maíz, en cantidades inmensas. Dicen que Sao Paulo es el granero de América Latina. Yo quiero hacerte énfasis en algo muy importante para mí, para nuestro ministerio, para nuestro país. Atención, país. Una de las razones fundamentales de mi visita es un acuerdo de cooperación que vamos a firmar con el Ministerio de Agricultura de Brasil y la empresa Embrapa, de investigación agrícola, que está considerada una de las mejores del mundo. Oigan, esta primicia, señores, lo está diciendo a través de Falla Media, que una de las razones más importantes, ministro, es la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional entre ambos ministerios, con la empresa Embrapa, que es de la investigación agrícola la más importante del mundo. Y ahora conversamos con uno de los empresarios más importantes de Sao Paulo, quien es dueño de universidades, de empresas, y que está presente haciendo aquí un acto de presencia en este foro, encuentro empresarial entre República Dominicana y Brasil, el señor Daniel Franco. Un placer. Un placer. ¿Qué le conoce a la República Dominicana? Conozco y me gusta tantísimo. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta. Las personas felices. ¿Igual que aquí? Sí, como así. Somos hermanos nisto, la felicidad. Sí, hay mucha química entre nosotros. El clima es muy parecido de Brasil y República Dominicana, pero las playas son más bellas de República Dominicana. A la verdad. ¿Qué le ha parecido a este encuentro organizado por nuestra embajada? Y veo la presencia de empresarios importantes como ustedes, de autoridades de alto nivel como secretarios de turismo, y de autoridades de República Dominicana también. ¿Qué le ha parecido a este encuentro? Este encuentro es muy importante. Es lo primero, y creo que es lo primero de una serie de encuentros. El Brasil y República Dominicana tienen muy simbiose. Simbiose. Me gusta la palabra. Una simbiose. Y la embajadora Patricia es muy feliz de estar acá en Brasil como embajadora. El presidente de República Dominicana cuando nominó a la embajadora, nominó a una persona muy capaz de visitar el país. El Brasil es un país muy grande. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me respeto y cariño. Un buen almuerzo nos toca. Cambio y fuera. Muy orgulloso de contar con una gran dominicana, que por cierto, muy piropiada, ha sido un brazo tan loco con ella, una mujer vino con un atuendo y una cosa, que se llama Isalia López, que dio una ponencia muy hermosa sobre las características que están haciendo en desarrollo y promoción directamente de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Y queríamos conversar contigo para que tú nos des tu impresión. ¿Qué te ha parecido este evento? Gracias, Pedro. Primero por la invitación. En nombre de nuestro señor director, agradecemos este espacio que nos brinda. Mi profesor de la Bucamae, más simón. Malvado. También. Tanta lucha me puse a coger con el hecho privado. Este evento ha sido maravilloso. Para nosotros no es novedad. La Dirección General de Alianza Público-Privada suele trabajar mancomunadamente siempre con ProDominicana y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoviendo el clima de inversión y los negocios de la República Dominicana. Con lo cual es una de las actividades que generalmente hacemos. ¿Cómo estás de aquí, de San Pablo? Yo soy de Tocantins. ¿De dónde es eso? Tocantins es un estado aquí del Brasil. ¿No de San Pablo? No. Estoy aquí a trabajar. Eh, Tocantins. ¿Pero eso es muy... Ok. Señores, continuamos la cobertura especial directamente desde Falla Media. Samuel, no me hagas sacarte el lío de anoche. Te lo saco, no importa esa vaina, te saco fotos de anoche. Señores, estamos aquí dando una cobertura especial desde Falla Media con una hermosa autorizadora empresarial, consultora, que trabaja con varias empresas, precisamente en contacto. Y como no habla español, y yo no hablo portugués, contenimos nuestro querido consul, que nos va a hacer la traducción de la entrevista. Esa es Monequil Chavalo. Maikelen Carvalho. Maikelen Carvalho. Maikelen Carvalho. Y tú eres consultora empresarial. En realidad, yo soy advogada, ¿no? Advogada empresarial. Ah, ya, abogada empresarial. Yo soy abogado corporativo. Y seguiremos, entonces, haciendo segundo foro, tercer foro de inversión. Vamos a hacer cien foros, con mujeres así. Ahora, nuestra vez de ir hasta allá. Es la cosa, que es la vez del Brasil, ir allá. Ah, pero allá, dile que tú vas y te quedas. Dile, ella va y se queda, se queda allá. Le abremos 10 empresas, se le abre. Sí, se vaya y se queda. Ya usted sabe, ¿no, verdad? Esto es empresa para todo el mundo. Señores, que a mí fuera en Falla Media, gracias a Mónica a sembrar la reflexión de ustedes. Gracias a nuestro consul general por la traducción. De cualquiera que le hace traducción, de cualquiera que le está aquí en traducción. Y sigan viendo, porque vamos a darle más contenido específico de Falla Media para ustedes. Cámbio y fueras. Un saludo. Bueno, miren, esa empresaria, eso. Oye, uno sorprende la belleza de las mujeres brasileñas, que empresarias que son. Ana, ¿cómo se decide o cómo conoce a República Dominicana para invertir? Nosotros estudiamos de muchas regiones, de muchos países que possuían Zona Franca. Y al observar todos los países, a gente viu un ambiente extremamente favorable para los investimientos. En términos de facilidades, respecto a la burocracia, obviamente los acordos de la Zona Franca, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Europa, y todo el apoyo de los sectores públicos para nos llevar para allá. Señores, continuamos aquí específicamente en el primer encuentro empresarial de comercio y mención de República Dominicana y Brasil, liderando toda la cobertura nacional de un evento que es único en su historia, único en su clase, uniendo empresarios de ambos países para lograr un clima de inversión que beneficie a ambas naciones. Y nos encontramos con una de las firmas más importantes y relevantes de toda Latinoamérica. ¿Quién no conoce a Andrade Gutiérrez? ¿Quién no conoce a la productora más importante que se ha desarrollado en toda Latinoamérica? Y es un honor para nosotros recibir a Rodrigo Vargas, representante de la firma. Y quiero que nos diga, por favor, Rodrigo, ¿qué a usted como empresario le parece a República Dominicana ahora mismo como país para invertir? Pedro, nosotros somos sospechosos porque estamos en la República Dominicana desde el año 99, o sea, en el século pasado. O sea, cumplimos 24 años en este año y realmente siempre hemos encontrado un clima para inversión muy favorable. En este periodo hemos desarrollado obras importantes en el país. Y la República Dominicana, además de tener el más grande PIB de Centroamérica y del Caribe, tiene un conjunto de factores que favorecen mucho a la inversión extranjera. Seguridad social, seguridad política, estabilidad económica, un ambiente de transparencia para los negocios. O sea, realmente solo tengo que recomendar. Cree, dé un voto de confianza a la República Dominicana. O sea, que Andrade Gutiérrez está comprometido y sigue su proyecto de República Dominicana y cree en la República Dominicana como clima e inversión. ¿Están ustedes todavía trabajando allá? La República Dominicana hoy mismo es uno de los países más estratégicos para Andrade Gutiérrez. Estamos concluyendo un importante proyecto, la presa de Montegrande. Ah, es el de los mayores proyectos más importantes que tiene este gobierno ahora mismo, la presa de Montegrande. La presa de Montegrande. Y, naturalmente, tenemos planes de expansión, de busca de nuevos proyectos. En fin, todo el ambiente siempre va a comparar. Gracias, Rodrigo. Y ya para culminar, ¿qué mensaje le darías tú también a los empresarios de República Dominicana que quisieran venir a Brasil a invertir o hacer contacto con empresarios brasileños y trabajar temas conjuntos, aunque sea a pequeña escala, a gran escala, a mediana? ¿Qué mensaje tú le das? Mira, la República Dominicana tiene mucho que aportar también, principalmente en términos de exportación a Brasil. Una vez más, soy sospechoso. La República Dominicana tiene los excelentes rons puros. Bueno, hay anoche de ron y puro ahora. Sí, ahora mismo. Mato Patrío va a disfrutar de todo esto. Y hay un acercamiento cultural entre República Dominicana y Brasil muy grande. O sea, nosotros somos países, como dices, hermanos. 112 años de relación tenemos. 112 años. Y un ambiente también muy favorable para los dominicanos y brasileños. O sea, coraje. Vamos para adelante. Yo creo que es esa es la verdad. Me gustó eso. Vamos para adelante. Un abrazo, Rodrigo. Nos vemos ahora en Noche de Puro. Vamos a tomar un puro y tomar un rojo. Dominicano. Dominicano. Cabe y fuera. Vaya media. No se lo pierdan. Seguimos activos. Cabe y fuera. No se lo pierdan. ¡Gracias!